El encuentro de cientos de miles de jóvenes católicos provenientes de todas partes del mundo debía estar lleno de música. Cada Jornada Mundial de la Juventud tiene como lema una frase de la Biblia que se recoge en el himno oficial. La última Jornada Mundial de la Juventud que celebró San Juan Pablo II tuvo lugar en Canadá en 2002. Sucedió poco tiempo después de los del 11 de septiembre de Nueva York. Durante la jornada se tuvo muy presente esta tragedia. De hecho el himno oficial pedía a los jóvenes ser luz del mundo. La primera Jornada Mundial de la Juventud presidida por el Papa Benedicto XVI se celebró en Alemania, su país natal. Como iniciativa del nuevo Papa se incluyó un tiempo de adoración al Santísimo Sacramento. La letra del himno de esta ocasión invitaba a los jóvenes a centrarse en la Eucaristía. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, dos millones de peregrinos escucharon al Papa bajo la tormenta. El pontífice agradeció a los jóvenes su resistencia, que recordaba el tema del himno oficial, Firmese en la Fe. Esta emotiva jornada fue la última del papado de Benedicto XVI. Un millón y medio de jóvenes peregrinaron hacia Cracovia en 2016 junto al Papa Francisco. Esta fue una celebración muy especial, porque tuvo de patrono a San Juan Pablo II. El himno recordó el fin del Año de la Misericordia. La primera Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en América Central, ocurrió en Panamá en 2019. Esta peregrinación internacional tuvo una importante presencia mariana. Los jóvenes cantaron al unísono a la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Lisboa se prepara para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, en la que se recuerda el Sí de María, quien no dudó en visitar a su prima Santa Isabel. El himno oficial, Hay prisa en el aire, suena así. Jesús vive y no nos deja solos, no más dejaremos de amar.